Un poco por bahía, pero es un puro cartón y encima se le da la bandilladita. Se rechalan normal las pellitas de tinti y ya. Esto era lo que dijo que le ponían lo que le ponían en el gráfico. No, no, esta noche ya estaba hablando con esto. Investigación de estudiantes de la universidad.